Alianza Lima está a poco de realizar su ansiado debut en la Liga 1 2021, cuando enfrente al Cusco FC. Este partido será válido por la fecha número 3 de la Liga 1 Betson, que empezó hace una semana sin el club victoriano que esperaba el fallo del TAS. Ahora que se ha confirmado su presencia en el torneo peruano, la organización deberá programar sus dos encuentros por la fecha 1 y 2. El cuadro blanque azul jugará en el Alberto Gallardo el próximo martes 30 de marzo y desde las 3 y media de la tarde, buscará arrancar con el pie derecho pese al poco tiempo de preparación bajo el mando de Carlos Bustos. Con la llegada de Jefferson Farfán a Alianza Lima, el club íntimo prepara un once para pelear en lo más alto de la tabla y tratar de olvidarse de lo que fue el 2020, año en el que vivieron uno de los peores momentos en la historia en cuanto a lo deportivo. Además de Farfán, Alianza cuenta con hombres de experiencia como Pablo Míguez, Josemir Bayón, Wilmer Aguirre y Hernán Barcos. Este último devasta experiencia como goleador en diversas partes del continente y que promete formar una dupla de Temer junto a La Foquita. Un posible once de Alianza estaría conformado de la siguiente manera. Steven Riva de Neira en el arco, Clui Verde Aguilar, Jonathan Lacerda, Jefferson Portales y Ricardo Lagos como los hombres en defensa, Pablo Míguez, Josemir Bayón y Edu Oliva o Jairo Concha en el medio campo, José Manzaneda, Jefferson Farfán y Hernán Barcos en el ataque. Wilmer Aguirre también aparece como una opción en la delantera de Alianza. Como dato a tener en cuenta, Jefferson Farfán estaría ausente en el debut de Alianza Lima en la Liga 1 y podría disputar su primer partido con los blanques azules antes por Huancayo en la fecha 4 del torneo de apertura.